Entonces más vale que te digan, me hace falta esto, esto y esto, que sobre eso se pueda hacer la solicitud. Te voy a poner al teléfono, a Roberto Zuna, y ustedes digan, nos han traído esto, nos falta esto, otro, todo lo que se necesite. Hay mucha gente con ganas de ayudar, nada más hay que saber qué es lo que voy a decirles. Porque va a haber mucha gente, me estaba diciendo, de hecho Roberto, que a él le han estado llamando para hacer fotos. O sea, es uno que para que ya básicamente puedan dar lo que más duro es. ¿Por qué? ¿Para tomar foto yo? ¿Carla? No, Carla yo también, porque yo tomo foto y tú. Camillas, mesas, traces, traces. ¿Es tú como si para? Es tú como si para, pero que si yo hables un tanto, pues no me descom estábamos. Tú no me descomosqué la cámaras. ¿Para Theresa? ¿Algo está en la cámara todo? ¿Atrugia, acaba de metal台 que no sé en ti. ¡Jajaja!